Mi nombre es Gabriel Torres, soy artista plástico, tengo aproximadamente de 15 a 20 años de estar elaborando obra pictórica. Inicialmente era netamente creativo, aquí solo en el taller elaboraba mis obras. Me di cuenta de que en el punto video digital y con el empleo de los cursos que allá dictan, podría mejorar la calidad. Él se acercó al punto, se dio cuenta de que aquí estábamos realizando cursos de diseño gráfico. Tales como Photoshop, Ilustrador, CorelDRAW. Se utilizan básicamente para la elaboración de proyectos que tengan que ver con el manejo de imágenes. El proceso comienza con la elaboración de un trabajo previo. Ahí llego al punto digital, elaboro mi descargo imágenes, elaboro el diseño y luego imprimo y luego vengo acá y desarrollo mejor las ideas empleando la parte artística. Se me hace más fácil el trabajo y ahí vamos desarrollando mejor las herramientas para ver en qué más las podemos emplear. Los profesores que vienen a editar clases aquí en el punto video digital son profesores del SENA con mucha experiencia, lo que garantiza que los estudiantes tengan una óptima preparación para sus desempeños. La importancia que tiene en utilizar todas estas herramientas es dar a conocer sus negocios, de qué forma creamos la creación de logos, flyers, folletos, afiches, todo para sus negocios. Estoy utilizando este punto digital para capacitarme, para ser diseñador gráfico. Cada clase que damos aprendemos las herramientas, la identificación de cada color. En el momento está haciendo el de Photoshop e ilustrador y me sirven para lo que yo estoy ejerciendo. Más que todo cuando la persona de pronto llega y quiere un cambio de look y dice, ay, pero es que yo no sé cómo voy a salir, cómo voy a quedar. Entonces por medio de una foto uno le hace los cambios y le dice, mira, aquí te puede quedar este corte así, este color así. Entonces ya la persona decide, bueno, sí o no, hacerse el cambio. Bueno, los beneficios que tiene para la comunidad es que ha articulado con muchas organizaciones, fundaciones, padres de familia, estudiantes y personas que no tienen nada que hacer y vienen y aprovechan su tiempo para trabajar aquí y afianzar más conocimiento y hacer de manera gratuita, que totalmente gratuito, participar en este lugar. ¡Gracias!